y para que se la lleven bien limpia mi hijo así es hotel, como le hizo para limitar tanto? chambeandole, que mas? no creo que si uno no le chambea, las cosas no llegan de gratis no es verdad? no, es esfuerzo, dedicación y un montón de ganas de superarse pues ve wey, yo vengo de abajo vengo que tiene ahí esos carros y granza ahí caminarse pues si me, pero esto no llega de gratis todo es constancia, dedicación y un montón de esfuerzo, como te digo y pues ganas de salir de la flaca ay hermoso sublime porque si no te vas a quedar encerrado y si si carnal, mira yo anduve también en ese pedo pero yo tuve personas que me quisieron mucho carnal que me ayudaron a salir de todo lo que era y todo ese pedo pues y ahorita pues le estoy dando tranquilo carnal pegándole machina a la a la chamba no dejando caer los localitos ni nada pues si veo que tiene un montón de locales taxis y robos puede darme el dinero pues te digo quieres tener lo mismo pega igual yo siempre he dicho todos tienen la oportunidad de hacerlo es la idea el chiste es que quieran a ver que si mi hijo hasta mi socio vas a ser no te me lo juras ay no puedo hacer eso wey si tienes ganas sin bronca bien patrón si ya está guapa la muchacha como le gusta como le gusta o no eh hablele no déjala mira ese potencial si segura hola como estas amiga si como estas eres de por aqui no te había visto mmm pues no tengo por que responder todas tus preguntas o si ahh m****ita mija no 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 digo no te enojes no te lo estoy diciendo de mala gana ni ni quiero ser ofensivo contigo la verdad las cosas como son si eres de por aqui te puedo dar un ride un aventon no manches como crees que me voy a subir a eso que tienes es un taxi jajajaja jajajaja yo dije bueno dije a lo mejor ahorita me dan como la oportunidad la chica de llegar a no se a conocer la ciudad o a co lugares bonitos no pero que no macho yo soy mas de divertida como conocer lugares bonitos de antro o divertirnos al es mas bien estas que ridiculo 할�le evidente me rompió el corazón no puede quedar un paseíto puede ser nomás digamos cotorreado igual tú dime dónde y te llevo no te preocupes por mí aparte no te la oportunidad de conocernos como si no me conoces digo que conocernos no sé tu nombre de teléfono o algo lo trabajado amiga la chamba digo yo tengo un hombre de trabajador este muchacho me la de orgullo yo te puedo dar ciertos lujitos si quieres y amarte a cotorrear no sea lugares vamos a andar es a comprar algo soy un mato trabajador sencillo pero trabajador me gusta la buena vida me gusta dar mis lujitos cotorrear no mira de verdad no quiero ser grosero ni nada de eso pero ya está casi por llegar y pues mira no tengo la neta tiempos de conocer gente pero porque no me hagas que te lleve yo pues si vas aquí cerca yo te llevo que tiene no mira ya te dije de verdad no me insistas no quiero ser grosero pero no tengo tiempo ahorita de conocer gente mira yo ayudaba a mucha gente me gusta apoyar a la banda digo soy muy humilde me gusta mucho cotorrear y pues no bueno creo que no estoy faltando el respeto verdad a eso se le llama estrategia eh no pero mira de verdad no ya te lo dije no eres mi tipo y no voy no tengo tiempo la neta ahorita de ni a tratarme yendo a cotorrear ni nada de eso ¿segura? si si no como crees aparte yo no me voy contigo así como a ti es que te digo hay que conocernos hay que platicar algo no se si eres de por aquí no se te puedo o me puedes decir donde puedo comprar algo de comida y te puedo llevar unas chelitas algo de un lugar donde tu te sientas segura no muchas gracias no quiero ser grosero ya te dije metame a la hueva la brutalidad del suceso no se si podra resistirnos ¿segura? si de verdad ya mira ya no tardan hola patrón ¿como estas? ¿todo bien y tu? muy bien mira el es Roldán uno de los chavos a los que ayudé que el vato era drogadicto de aquí de la zona si, 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 si y le presto taxi para que se va a chambear ¿como esta tu familia? muy bien tu niña ¿como sigue? de hecho muy bien patrón muchas gracias ah es que su niña esta enfermita tiene una enfermedad muy fuerte y pues le di unas medicinillas y todo eso ¿se le llegaron? si muchas gracias patrón de hecho les ahorran 20 pesos no 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 quedate lo mismo 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 aquí te va tu vas te voy a tomar algo de comer para para que tengas algo de comer pues antes de empezar el día va muchas gracias patrón mira porque mira tamasecito el muchacho eh tamasecito estaba todo gordo asi como yo pero mas feo le pagué al gimnasio velo mira mira eh pura proteína tientale 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 pura proteína muchachira una lagartijas para que vean una lagartijas que vergüenza mira una dos tres eso apárese cielos que macizo ya la gente esta volteando bueno ya me voy a trabajar ¿estas a chambear? si déjame todas las llaves y ya sabes me llevo la liquidación un rato cuídese mucho que la vaya bien ya ves te digo es que es una de las bandas con la que chambea conmigo no que paso patrón ya terminamos el poncho ya amores no ya vamos a ir a la granja a comer o que vamos a la granja a comer algo ahí si te veo lo que no quieres ir tienes una granja si vale tarde seguida si es mi carro que pensabas? pues que nos íbamos a ir a este pues también es mío tengo este y otros cuatro más y aparte tengo unos localitos aquí en el mercado por eso quiero ir a lavo mis carros y todo el pedo este nomás lo agarro para cotorear este es como para salir así al barrio de acá pues mira déjame cancelar ya ahorita y me voy contigo donde quiera ¿segura? si claro vamos a ir a la granja no bronca si si ahorita cancelo si seguramente pues subete subete lo logró lo logró señor lo logré lo logró que onda mijo le damos o que? vamos a la granja vamos a la granja ah si sabe cuanto la quita y todo ah si ya hace falta mijo una carnita asada o que? si que habilidad señor oye entonces tienes locales en el mercado? si tengo locales aquí en el mercado tengo 5 taxis unos negocios ahí de pues uno le ha perreado hija ah la granjita tengo una granjita en Mero Chapala y otra en la Jijic ajá entonces pues ahí le estamos dando un ratito pues para para que queden los carros limpios y todo porque las cosas no son fáciles no verdad? no todo tiene su todo tiene su esfuerzo y sabes que? que? sabes que no me gustan las cosas fáciles a mi no me gustan las interesadas mijo parate si en seguida si wey no seas tan interesadas morra bájala wey ah no 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 yo me bajo mira que naco ni que estuvieras tan guapo sorry es dura de conquistar a mi no me gustan interesadas maravillosa jugada vamos vamos nos llevamos a la granja mijo vámonos nos llevamos a una chelilla uah lo tenemos lo tenemos aplausos